Javois, hasta el lunes, un beso. Hasta el lunes, Aymar, un beso. En la economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes. Diez y cuarto de la noche, nueve y cuarto en Canarias. Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos. Hola de nuevo y gracias por estar esta noche con nosotros. Un placer. ¿Por qué han decidido presentar una querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet? Bueno, primero una aclaración. Quien la presenta es Alberto Rodríguez. Él en persona, muy partido. Bueno, con todo nuestro apoyo. En realidad hay poca diferencia política que la presente él o nosotros, pero formalmente lo hace él porque es la parte perjudicada, quien tiene lo que se llama la legitimidad activa, ¿no? Para presentarla. Y bueno, lo hace, lo hacemos, porque entendemos que hay indicios claros de que puede haber habido prevaricación. Lo comentabas muy bien al principio, ¿no? Hace unos minutos. En el Código Penal hay dos delitos que están muy bien diferenciados, que son distintos. En 42, que es inhabilitación para cargo público. Y en 44, que es inhabilitación para sufragio pasivo. En 44, te impide presentarte a las elecciones. Y en 42, te retira, te quita en cargo público si lo tienes, ¿no? El Supremo perfectamente podría haber puesto como pena accesoria en 42. Y puso en 44. Y de hecho, en ninguno de los escritos que ha emitido el Supremo en estos días se habla de retirar el acta a un diputado electo. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay indicios claros y por eso la querella. ¿Por qué creen que el Supremo en sus escritos de estos días no dice claramente? Porque Meritxell Bates les pidió, aclárenme, yo tengo que quitarle el acta o no. Y hoy el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, no dice sí o no. Dice, se mantiene la sentencia. Pero no, no dice sí o no. De hecho, menciona dos veces la inhabilitación por sufragio pasivo, que es no poder presentarte a las elecciones durante 45 días. Y no menciona ni una sola vez que haya que retirar el acta. Hombre, a lo mejor no lo hace porque no quiere prevaricar por escrito. Pero esto habría que preguntárselo a él, claro. ¿Creen que tiene sentido querellarse contra la presidenta del Congreso cuando ella dice que toma la decisión que toma siguiendo el criterio de los letrados del Congreso? Que ella ha consultado hoy a los letrados y los letrados le han dicho presidenta, no le queda otra opción más que quitarle el acta a Rodríguez. Creo que esta pregunta se contesta explicando que ha ocurrido algo realísimo en España. Yo no sé si la gente recuerda algún momento en el que en este país se haya quitado el acta a un diputado electo votado por 65.000 personas en la circunscripción de Tenerife con toda esta cadena enorme de irregularidades que van desde la condena hasta la retirada del acta. ¿Qué menos que el diputado electo tenga derecho a pelear en los tribunales la sucesión de aparentes despropósitos que hemos vivido? Que ya digo, no solamente es que no sean habituales en España, es que imagino que esto no se da habitualmente en países europeos de nuestro entorno. El legislativo es el único poder elegido directamente por las urnas y su composición ha sido decidida por la gente votando en democracia. Y de hecho, tan protegido está el legislativo que incluso cuando hay una imputación, no digamos ya una condena, una imputación, que te llaman a declarar como imputado, hay que votar en el plenario, en sesión secreta, lo que se llama el suplicatorio, para que el diputado pueda ir. Esa es la protección constitucional que tiene el legislativo en nuestro país y es por un buen motivo. Y acabamos de ver cómo han despojado de su acta a un diputado electo. Nada menos y nada más. ¿Pero qué le quedaba a la presidenta del Congreso, qué opción le quedaba si los letrados del Congreso le han dicho esto es lo que tiene que hacer? Los letrados del Congreso dijeron el martes que no había ninguna consecuencia extra penal. Pero hoy deben de haber dicho lo contrario. Fuentes de la presidencia de la Cámara aseguran que hoy la presidenta del Congreso se ha dirigido a los letrados en una consulta todavía verbal que veremos si se traduce en algún tipo de escrito y que los letrados le han dicho leyendo el escrito de Marchena hoy no le queda otra presidenta. Bueno, nosotros no hemos visto informe alguno. Es que no debe existir todavía. Esta decisión se ha tomado sin convocar a la mesa. Se ha tomado sin convocar a la mesa. Entonces, claro, ¿qué puede hacer un diputado que recibe una llamada de teléfono y se le informa de que se le va a quitar el acta? ¿Qué puede hacer un diputado que le pasa a esto en un país moderno, en un país desarrollado de la Unión Europea? ¿Qué menos que ejercitar sus derechos legales e intentar revertir algo que además, ya digo, yo creo que va mucho más allá de un diputado concreto y de los efectos sobre Alberto Rodríguez en este caso? Creo, yo desde luego estoy preocupado como ciudadano de mi país. Es decir, esto es un precedente que permite alterar la composición de un parlamento. Creo que estamos hablando de palabras mayores y desde luego la limpieza ha brillado por su ausencia en este procedimiento. Desde la sentencia a la aplicación de la sentencia. La composición como tal numéricamente se vería respetada porque Alberto Rodríguez le va a sustituir otro diputado de Unidas Podemos. Numéricamente los equilibrios no cambian en ese sentido. Bien, bien, pero cambiar una persona digamos sin un proceso democrático de por medio no es la manera en la que se eligen dos parlamentos en democracia. En cualquier caso, señor Echenique, la querella por prevaricación que Alberto Rodríguez va a presentar contra Meritxell Batet como Meritxell Batet presidenta del Congreso al serlo está aforada ante el Tribunal Supremo y es bastante previsible lo que va a suceder cuando al Tribunal Supremo le llegue una querella contra alguien por haber hecho lo que el Tribunal Supremo cree que esa persona tenía que haber hecho. Bueno, quiero decir, esta querella nace muerta por lo menos dentro del Supremo. Sí, sí, te contesto, tiene dos partes la pregunta. A lo mejor el Supremo cree que hay que quitarle el acta a Alberto Rodríguez pero todavía no lo ha dicho ni una sola vez. A lo mejor lo cree, a lo mejor lo filtra en notas de prensa, a lo mejor lo cuenta en off a los periodistas el máximo tribunal de nuestro país, pero desde luego por escrito no lo ha dejado ni una sola vez. Y tu pregunta es muy pertinente, efectivamente, esperanzas de que esto prospere, como te puedes imaginar, tenemos pocas, pero es obligación democrática a hacerlo. no podemos quedarnos impasibles ante el acto que se acaba de cometer. ¿Están pensando en llevarlo a Europa? Sí, además de esta querella por prevaricación se va a presentar un recurso de amparo anticonstitucional pidiendo medidas cautelares, aunque, en fin, ya veremos qué pasa, pero nuestra confianza, visto lo visto, no es muy alta y después de que se exprese el constitucional, el siguiente paso es el tribunal europeo de derechos humanos. Nosotros pensamos que en el momento que llegue a Europa, pues España va a sufrir un nuevo ridículo internacional, como tantos otros que nuestro sistema de justicia lamentablemente nos ha hecho vivir en los últimos meses. La presidenta del Congreso, Michelle Batet, es socialista. ¿Les preocupa que esta querella enturbie más la relación entre los socios del gobierno? Por cierto, Nibesu y Goechea, jefa de política de la cadena SER, buenas noches. Buenas noches. Hay respuesta ya del Partido Socialista ante esta querella. Sí, hay un respeto absoluto a la independencia judicial que se plasma siempre que en el acatamiento y cumplimiento de las sentencias que dictan los tribunales en el ejercicio de sus funciones. La presidenta del Congreso se ha limitado en todo momento al cumplimiento de la ley y a las sentencias emanadas de los tribunales y así lo ha hecho hoy de nuevo, una vez despejadas las dudas sobre su aplicación. Por tanto, las sentencias se pueden recurrir pero no se pueden incumplir. Por todo ello, dice el Partido Socialista, respalda la actuación de la presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de su deber y el PP también acaba de hacer una declaración, acaba de hacer un tuit. Ahora mismo, Pablo Casado ha dicho que en cualquier gobierno serio un ministro que acusa al Tribunal Supremo de cometer un delito sería cesado de inmediato. El ataque a la justicia y a las instituciones por parte de los socios radicales de Sánchez es intolerable si no se actúa ya se convertirá en cómplice de ellos. ¿Les preocupa que esta querella enturbí más la relación entre socios de gobierno? Más, le digo, porque después tenemos otro capítulo que abordar, usted sigue, es el de la reforma laboral que también es intenso pero les preocupa que esta querella enturbí la relación entre socios de gobierno. Yo creo que esto no tiene nada que ver con la relación digamos a nivel de gobierno. Creo que es algo que se ha circunscrito a un proceso legal muy dudoso muy dudoso en el cual únicamente pone un testimonio un testimonio muy endeble además con testimonios contradictorios en fin, sin pruebas materiales se condena a un diputado por algo que ocurrió hace un montón de años cuando no era de Podemos se le llama cuando ya es de Podemos se hace una sentencia en la sentencia no se pide que deje el escaño y luego a pesar de ello se le quita el escaño bueno pues todo esto es un proceso que digamos no tiene a priori nada que ver con la relación entre socios. Yolanda Díaz ¿sabía que ustedes iban a anunciar hoy esta querella por prevaricación contra Batet? Sí, lo hemos hablado en los espacios confederales. ¿Y estaba de acuerdo ella? No recuerdo quién dijo qué en cada momento pero entiendo que sí. Que le sugiere y por cerrar este capítulo el comunicado que acaba de publicar esta noche el Consejo General del Poder Judicial criticando las palabras de la ministra Belarra en las que ya plantea esa idea de la prevaricación diciendo que esto es un exceso respecto a la libertad de expresión que pueda tener un ministro. Bueno, recordad que el Consejo General del Poder Judicial lleva más de mil días caducado con el mandato caducado y por tanto no tiene legitimidad democrática alguna. Los poderes se emanan del pueblo en el caso del Consejo General del Poder Judicial a través de votación en el Senado y en el Congreso de los Diputados y el Consejo General del Poder Judicial lleva más de mil días como digo sin esa legitimidad democrática. Se está expresando un órgano que no tiene legitimidad democrática sobre una ministra y diputada que ha sido votada por el pueblo español. Déjame que le pergunte sobre el asunto por el que realmente le habíamos convocado esta noche aquí. Lo que pasa es que se nos ha incendiado la noche de repente. Pero era la bronca enorme que hay ahora mismo dentro del gobierno de coalición a cuenta de la reforma laboral. Pero antes vamos a ponernos todos en situación qué es exactamente lo que ha pasado hoy en el gobierno. La intrahistoria de estas últimas horas de pulso entre el ala socialista y el ala de unidas Podemos del gobierno a cuenta de la reforma laboral. Todo empieza Javier Ruiz buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches Todo empieza Ruiz con un e-mail de Calviño anoche a Yolanda Díaz pidiendo coordinar las negociaciones para la nueva reforma laboral. Un e-mail a primera hora de la noche que remite Nadia Calviño a Yolanda Díaz. Es un correo electrónico en el que Nadia Calviño pide coordinar la mesa de diálogo. Una mesa de diálogo que lleva desde el 17 de marzo negociando y en la que Calviño además pide presencia. Y esta es la clave. Pide sentarse en esa mesa en esa negociación con sindicatos y con empresarios. Esa petición esa petición implícita es leída como Yolanda Díaz como un intento de cambiar el liderazgo en esa mesa y eso provoca que Yolanda Díaz anoche se queje ante el Palacio de la Moncloa interpretando esta incorporación de Calviño o ese intento de incorporación como una injerencia más porque recordemos Calviño intentó frenar la subida del salario mínimo recordemos que la desmintió cuando ya estaba firmada Calviño entró en cuestiones de negociación colectiva y ahora Calviño intenta coordinar la reforma laboral en la conversación con Moncloa de anoche Díaz traslada a presidencia que esa coordinación que se exige lleva cinco meses sucediendo que trabajo ha entregado cada papel y cada avance al Ministerio de Economía y que las competencias son suyas y todo eso ocurre ayer esta mañana a las 9 y 31 de la mañana Nadia Calviño se sienta en la comisión delegada y en esa comisión delegada lee el tuit de Yone Belarra y nada más porque Nadia Calviño no habla del asunto no lo menciona no se refiere al tema según fuentes presentes en esa comisión delegada y lo que dice simplemente después es que es que su coordinación es lo más natural del mundo porque este es el punto 23 del plan de recuperación ante la Unión Europea y esta es la bronca Aymar Economía dice la coordinación es mía Trabajo dice las competencias son mías y Trabajo tiene el argumento Ábalos que es oiga Ábalos negoció la ley de vivienda y nosotros que también participamos no le quitamos la coordinación las competencias son de quien las tiene esta ahora mismo es la batalla que tienen allí dentro Ruiz gracias buenas noches un abrazo hasta ahora todo esto lo que ha ocurrido al presidente Sánchez en Bruselas en la cumbre de líderes comunitarios y desde allí el presidente ha avalado claramente la posición de Calviño bueno estamos hablando de que es una reforma estructural una reforma que afecta muchísimos ministerios son al menos cinco los ministerios afectados directamente por el debate sobre la reforma laboral por tanto no hay intromisión lo que hay es colaboración lo que hay es coordinación y ante la pregunta clave de bien habrá coordinación pero quien va a negociar con patronal y sindicatos esta es la historia la vicepresidenta primera vicepresidenta económica Nadia Calviño o Yolanda Díaz vicepresidenta segunda ministra de trabajo se lo ha preguntado Carlos Cue a Sánchez en Bruselas ¿quién tiene que negociar? ¿la vicepresidenta primera o la vicepresidenta segunda? ¿quién es la negociadora de la reforma laboral? porque hasta ahora ha sido trabajo negocia el gobierno negocia el gobierno negocia el gobierno negocia el gobierno hasta tres veces lo ha dicho el presidente Sánchez no ha remarcado que en la mesa se siga sentando como hasta ahora Yolanda Díaz señor Echenique bueno nosotros por eso hemos pedido la convocatoria de la mesa de seguimiento del acuerdo del gobierno para intentar reconducir esta situación es evidente que Yolanda Díaz ha estado liderando esa negociación que está ya muy avanzada con sindicatos y patronal y no se entendería que no sea la ministra de trabajo la que se ocupe de una materia como esta por eso hemos querido convocar esta mesa para para reconducir la situación dicen los socialistas que jerárquicamente Calviño como vicepresidenta primera y vicepresidenta económica tiene una responsabilidad sobre todo lo que haga el gobierno en materia económica y que la reforma laboral no hay nada más económico que eso bien lo que pasa es que ese argumento se aplicaría para la práctica totalidad de las leyes es decir hay poquísimas leyes que no tengan afectación económica creo que creo que en este caso es evidente de quién son las competencias y en todo caso lo importante digamos no es tanto la disfunción que ha ocurrido estos días como reparar esa disfunción yo creo que lo que la gente está esperando es que deroguemos la reforma laboral del Partido Popular eso es lo importante los jóvenes viven en precariedad laboral durante mucho tiempo hay muchísima gente que lo pasa mal en el mercado laboral actual debido a reformas como esta y Yoranda ha demostrado una capacidad de poder alcanzar acuerdos en el diálogo social que augura que augura digamos una derogación buena para la gente trabajadora si ya está al frente creo que esto es lo importante por eso nosotros queremos recomponer la situación y hemos pedido la convocatoria de esta mesa ¿tiene fecha? no estoy seguro creo que no pero no va a tardar mucho creo que va a ser inminente ¿le ha sorprendido el apoyo explícito de Sánchez a Calviño? no sé si me ha sorprendido o no he apoyado muchas veces el presidente a Nadia Calviño de hecho lleva si no recuerdo mal más de tres años ¿no? siendo ministra de economía no sé si me ha sorprendido mucho pero en todo caso el presidente también ha sabido ¿no? en muchos momentos cambiar de opinión y puede hacerlo ¿no? una vez más ¿ustedes le reconocen a Calviño como vicepresidenta primera y económica el derecho a coordinar esas negociaciones ¿no? y a sustituir a Yolanda Díaz que es quien tiene las competencias dentro de su trabajo pero coordinar jerárquicamente esas negociaciones bueno Carmen Carvo como vicepresidenta primera coordinaba todo el trabajo del gobierno y en esos momentos en los que Carmen Carvo coordinaba todo el trabajo del gobierno quien negociaba en el diálogo social era Yolanda Díaz una cosa es coordinar Carmen Carvo no era vicepresidenta económica correcto lo que pasa es que ese argumento ya ha contestado digamos todo tiene una afectación económica entonces digamos sí la vicepresidenta primera tiene entre sus tareas la coordinación del conjunto del gobierno y eso por ejemplo Carmen Carvo lo hacía y quien negociaba en el diálogo social era era Yolanda Díaz pues en este caso el esquema debería ser el mismo por un motivo evidente vamos ¿sabes si Sánchez y Díaz y Yolanda Díaz han hablado hoy a lo largo del día para intentar aclarar esto? no lo sé no tengo esa esa información ¿y ustedes habían avisado al PSOE de que iban a convocar la mesa antes de que Yolanda lo anunciara a través de Twitter? creo que sí creo que Yolanda creo que Yone habló no sé si con Félix Bolaños o con quién pero sí creo que estaban avisados antes de terminar señor Echenik, dejé de preguntarle por el acuerdo al que se ha llegado ayer anoche se llegó a un acuerdo para renovar varias altas instituciones del Estado entre ellas el Tribunal Constitucional ¿hasta qué punto han participado ustedes? ¿o han sido informados? ¿o han dado el ok ustedes a los nombramientos que conocimos anoche? bueno diferentes medios de comunicación que hacen muy bien su trabajo han explicado que hay perfiles digamos que tienen que ver con la participación de Unidas Podemos y de Podemos en esta negociación es evidente que hemos participado viendo los nombres y esto hace evidente también la mentira del PP el PP ha estado poniendo como excusa durante mucho tiempo para no renovar los órganos que no podíamos participar Unidas Podemos y Podemos en esta negociación bueno pues ahí están las pruebas hemos participado del acuerdo y de la negociación y sin embargo el PP se ha venido a alcanzar un acuerdo bueno ahora falta el Consejo General de Poder Judicial viendo que han mentido y que esa excusa no tenía sentido deberían venirse también a cumplir la Constitución con el Consejo General El hecho de que ustedes han participado e insistan en ello quiere decir que ustedes también se han tragado los sapos de meter en el Tribunal Constitucional a dos magistrados absolutamente cercanos al Partido Popular hasta el punto de que a una de ellas la recusaron en el caso Gürtel y va a tener que apartarse cuando lleguen al caso Gürtel los recursos de cuando lleguen al Constitucional los recursos de hipotéticos condenados del caso Gürtel y otro magistrado que se ha pasado media vida dando conferencias en FAES hasta 150 conferencias en FAES y que por lo que aparece en el sumario del caso Lezo en conversaciones con Ignacio González maniobrando para colocar a un fiscal que consideraran afín y que ha estado imputado en otro caso de corrupción de Baleares ustedes si han participado en las negociaciones es que ustedes también han aceptado o asumido estos nombres bueno creo que en la expresión que decías al principio de tragar sapos creo que es correcta además hay sapos que saben mal hay sapos que saben muy mal y hay otros que son vomitivos y estos pues dan ganas de vomitar el PP también se ha tenido que tragar magistrados honestos progresistas que toman sentencias ajustadas a derecho y supongo que para ellos habrá sido un sapo también muy difícil de tragar en esta negociación señor Echenique terminamos gobernar es saber tragar es saber tragar sapos sí pero también hay momentos en los que consigues cosas y yo creo que eso también lo hemos visto en estos años cuando se aprueba el ingreso mínimo vital o cuando subes el salario mínimo una cantidad histórica o cuando aumentas las financiaciones de independencia como nunca se había aumentado esos días te merece la pena haberte comido un par de sapos Pablo Echenique portavoz parlamentario de Unidas Podemos gracias por venir esta noche